¿De qué se trata esta colecta que están haciendo desde la Vigil? Se trata de que estamos pidiendo alimentos, ropa, lo que sea, para repartir a los que es comedor y también a las familias de acá de Vigil, porque tenemos clase de apoyo y se le está ayudando a esa gente también. Es decir que la ayuda es tanto para los que participan aquí en la institución, pero también se está ayudando a los barrios, a los más necesitados. Es muy importante, ¿no es cierto?, la participación de la sociedad en esto. Sí, exacto. Para el barrio, más que nada. En el caso, Maru, que ahora se está por anunciar si se retrocede fase, si hay restricciones, ¿cómo tiene que hacer la gente para poder donar y para poder ayudar? Sí, lo importante a tener en cuenta es que por más que la biblioteca tuviera que cerrar, la colecta va a seguir vigente en medio de que la gente pueda donar. Como dijo mi compañera, nosotros estamos recibiendo alimentos no perecederos, productos de higiene y ropa de abrigo y calzado también, sobre todo ropa de niños, que es lo que más se pide para poder colaborar no solamente con nuestros socios y vecinos, sino también con comedores y merenderos de tablada e incluso de otras zonas. También hemos estado colaborando con comedores de empalme graneros, por ejemplo, de otros barrios que se comunican con nosotros. El medio es el teléfono que yo te lo voy a dar, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp y nosotros pasamos a retirar a domicilio. Perfecto, eso lo vamos a puntualizar, o sea que ustedes directamente van y lo buscan. Estamos en un escenario en donde se necesita la solidaridad como valor fundamental para poder sostener esta cuarentena debido a la pandemia. ¿Cómo notás la respuesta de la gente en esta campaña? La verdad que la respuesta de la gente fue excelente, porque nosotros pudimos colaborar hasta ahora con todos los comedores que se pusieron en contacto con nosotros. Tenemos algunos en lista de espera, porque son varios, pero hemos tratado de dar respuestas a todos los pedidos que tuvimos, tanto en lo que es alimentos como en lo que es ropa también, porque muchos comedores tienen roperitos, entonces hemos tratado de ayudar también de apuntalar en ese aspecto también. Es mucha la necesidad que se está viendo en los comedores, ¿no es cierto? Sí, es mucha, no dan abasto. Es importante también que toda la gente que sepa que tiene un comedor en su barrio, un merendero, que se acerque, que pregunte qué hace falta, porque seguramente van a poder colaborar también. También es importante que en esta época en la que está otra vez recrudeciendo, están recrudeciendo los contagios, que mucha gente también se va a quedar sin sus changas de todos los días, bueno, que podamos estar todos colaborando y sosteniéndonos entre nosotros en este periodo que es tan difícil.